Muy muy buenas amigos de Cicli Pesca, estamos en Mar del Plata, hoy vamos a hacer una pesca por como tenemos el viento, estamos entrando al puerto, ahora te voy a mostrar y al tener viento noreste lo único que podemos hacer es intentar desde la escollera sur tengo dos problemas, no tengo plata, necesito un cajero y no tengo carnada, necesito comprarla soluciono esas dos cosas y ya enseguida te voy mostrando todo el ingreso a la escollera sur de Mar del Plata Bueno, les cuento, carnada ya conseguí, ya tengo, tenían débito acá en una casa de pesca muy linda, muy completa, está frente al puerto, avenida de los trabajadores y Gaboto avenida del trabajador al 300, a una cuadra de la YPF, una linda casa de pesca, no le vi el nombre, me fui apurado muy barata la carnada, muy barata, imagínense que compré medio kilo de anchoa por 200 pesos bueno, vamos a entrar al puerto, los muchachos me aconsejaron que al puerto no escollera sur solo pejerrey, me gusta el pejerrey, podría intentarlo pero me aconsejaron que no, si no, para el lado de Miramar me mandaron en realidad yo hoy tenía regalado, por mi mujer, una embarcada para ir a pescar, a mar abierto salmón y pez limón hace más o menos unos 10 días que no están entrando a pescar me dijeron que estaba imposible, que está mucha leva, está muy roto el mar y bueno, que la pesca no iba a ser buena, que necesitaban que el mar se tranquilice muchos camiones de combustible, ahí están todos los astilleros, barcos en reparación vamos haciéndole propaganda YPF, Martín hablá con la gente de YPF que nos den una publicidad ahí ya estamos entrando por la escollera bueno, acá estamos entrando más a la escollera acá es donde está la colonia de Lobo un día que no estaba muy para la pesca, mucho viento por eso fue que nos desmarcamos también no trajimos callas porque ya sabíamos que iba a haber mucho viento pero bueno el corazoncito del pescador nos dice que de costa le vamos a intentar igual bueno, a ver ahí está, mirá, para ahí voy a tirar, ¿ves? muy bien ahí está espectacular, ya estoy ubicado ahora te muestro un poquito más, cansado de todo lo que caminé pero bueno, con el barbijo, ahora ya me quedé solo, así que me lo voy a sacar bueno, acá ya tenemos todas las cosas todo preparadito poquitos de piedra vamos a tener pescades de acá arriba bueno, armo y le muestro bueno cuando decidí irme dije armé para pejerre y la carnada viene limpia dicen que en el fondo está lleno de lleno de cangrejos hay unos chinos tirando unas redes lleno de cangrejos no te dejan la carnada tranquila cuando decidí irme apareció un pespalo igual ya guardé todo estaba juntando las cañas bueno nos vinimos acá a la norte hicimos el primer tiro acá está más reparado el viento y hay gente intentando sacar pejerrey con pocos resultados bueno no tengo quien me filme pero apareció la primera corvina de la temporada acá al mar del plata de nuestra pesca al mar del plata de las que vamos a hacer así que es una linda corvina buena corvina no, no le hagas para atrás que se te va a mellar en nylon muy bien muy bien muy bien mira Ricky mira Ricky aprende a pescar Ricky bueno señores terminamos ahí me acomodo el solcito Bueno, ahí Martín va a editar y va a mostrar todo lo que pasó hoy Puerto de Mar del Plata, lindo día Tuvimos que pescar en la parte interna Desde la costanera, al final desde la escollera norte Hacia adentro del puerto Linda escorvina y bueno, linda variada No olviden de suscribirse, darle like a este video Y bueno, me quedo unos días más en Mar del Plata Hoy es feriado, 25 de diciembre Navidad, feliz navidad para todos los suscriptores de Ciclipesca Martín y Román siempre tratando de hacerlo mejor para tenerte informado de la pesca Contale a tus amigos lo que es Ciclipesca Andá suscribiéndote, poné la campanita y mirá nuestros videos Bueno, no te olvides de darle like, suscribirte a Ciclipesca Y activar la campanita Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!